Bueno pues estamos en directo, bienvenidos todos, bienvenidos todas a un nuevo directazo de la carrera del Burgos Club de Fútbol Vamos a ver si damos continuidad a nuestra racha Pero antes de nada ya sabes lo que tienes que hacer, suscribiros al canal de Youtube, lo encontréis aquí abajo que es fácil, que es gratuito y que es muy sencillo También importante redes sociales, Twitter e Instagram donde me podéis seguir, bueno para tener toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol y cuando comenzamos los directos También un mensaje de mi patrocinador porque Selvisearch es la mejor tienda de camisetas de todo Instagram con un amplio catálogo y unos precios increíbles Desde 18,95€ la unidad para obtener la camiseta de vuestro equipo Además si venís de mi parte y apliquéis el código de descuento DARCE obtendréis un 5% de descuento en vuestra compra No os lo penséis, información en la descripción para consultar su catálogo y su Instagram donde podéis realizar el pedido además de también acceder al catálogo No me roguemos, vamos a comenzar ya con el episodio, vamos a intentar continuar esa buena racha ante un Getafe que no nos lo pondrá nada fácil Por aquí tenemos ya un cambio de posición de Raúl Lucero que pasa de 64 de media a 70 de media Y ya, ojito, ojito a este tío, este tío va a ser Jesucristo, como hemos empezado este episodio de bien chicos Ahí está, evidentemente le damos un entrenamiento, le vamos a dar ofensivo, ojito a Raúl Lucero, 70 de media Chicos, no digo nada y lo digo todo Tenemos ya partido frente al Getafe, partido de simulación rápida, vamos a ver como nos va Venimos en una dinámica liguera muy buena y empatamos a 3 con 2 goles de Cortés y uno de Insúa, ojo, ojo a Insúa y a Cortés Chicos, evidentemente esta buena actuación de Cortés le vamos a dar una oportunidad, ¿no? Le vamos a dar ahí esa oportunidad, quitamos a Cedric, igual demasiado castigo Yo creo que igual le podemos poner por esta banda por aquí a Cortés y le vamos a poner por aquí a Cedric, ¿no? Vamos a darle una oportunidad después de hacerlo también, ¿no? Vale, informe del filial, ojito, ojito a Lucero chicos, ¿eh? Ojito al tío, ¿eh? Eres un orgullo para mí, te decimos eso para que no te desmotives, aunque bueno, posiblemente seas suplente Tenemos ya partido frente al Real Madrid, partido ante el líder de la categoría Venimos de empatar y sin más dilación vamos a darle duro al líder, vamos a darle duro al Madrid ¡Let's go! ¡Vamos a ello! Pues ahí tenemos a Reinier, 12 goles en la Liga Santander, el máximo anotador de la competición Nieve en el Coliseo, blanco, más blanco que de costumbre y sin más dilación, sin más preámbulo Vamos a darle duro al Real Madrid, vamos a intentar vencer en el Bernabéu, vamos a ello Eso es Vamos, Marechal, 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 se le da el control, Marechal, ¡vamos! ¡Vamos! Ahí está el golito de Marechal, el golito del Burgos Club de Fútbol que en el Ecuador de la segunda parte pone al cuadro Burgales en ventojo Ahí está, al verde Ahí está, conseguimos una victoria histórica en el Bernabéu, repetimos, repetimos triunfo, doble triunfo que conseguimos la temporada pasada Es triple sumado al de esta, un 0-1 en el Bernabéu, un gol de Marechal que hace bueno el empate en casa contra el Getafe Ahí está Tenemos una oferta de cesión por Lozano, opción más opción de compra, queremos más que nada una cesión normal A ver si se marcha cedido al Wolfsberger Partido frente al Dundalk, no nos jugamos nada, solo nos jugamos la honra Europa League Partido para simular, vamos a ver como nos va en casa Ahí ganamos un 0 con gol de Cortés Ojito a Cortés en las simulaciones que está rindiendo de manera espléndida Tenemos partido frente al Rayo Vallecano, partido evidentemente de simulación Volvemos al 11 titular a ver si conseguimos una nueva victoria en casa Ahí empatamos a dos con goles de Cortés y de Marvin Ojito, ojito a Cortés que la simulación es como está, va volando Partido frente al Colista, frente a un Málaga que nos viene en horas bajísimas Partido de simulación, vamos con todo lo gordo a ver como nos va en la Rosaleda Ahí ganamos 1-2 con goles de Pepe, con doblete de Pepe, ahí está chicos Tenemos por aquí cambio de posición de Mendes, vamos a ver por donde está Perdón, de Germán Menéndez de SD a medio derecho y nos sube 3 puntitos de media Pues bueno, ahí está el bueno de Menéndez que sube un poquitín de media Pues es lo que hay Pero aquí tenemos actualización de Ojeador Ojito a Salinas, eh, cuidado, eh Xavi Planas, Sebastián Jiménez que le borramos Xavi Arias que no nos interesa, Miquel Madrazo, eh, nada Vicente Mosquera, nada Y Gonzalo Salinas que me le voy a llevar en detrimento pues del que acabamos de cambiar la posición de Menéndez Que no tiene mucha progresión, tan solo 54 de media Prescindimos de él y nos llevamos a Gonzalo Salinas chicos Tenemos por aquí oferta de cesión por Álvaro Ruiz A ver si ahora no la tieseamos Evidentemente damos a cesión normal Y que se foguee en el fútbol francés chicos Ojo que tenemos por aquí un jugador juvenil que se quiere marchar Ismael Correa 62 de media Venga va, te vamos a subir y evidentemente te vamos a dar en cesión chicos Una, ojito Se viene el primer tieseo Cláusula de rescisión de Marvin Pagada por el Olympique de Marsella Por lo cual habrá que hacer la típica tiradilla, ¿no? Moral feliz, equipo de más nivel Del 1 al 15 Si sale el 12 Marvin Pag se iría al Olympique de Marsella Sale el 10 Pues evidentemente Marvin se aceptaría una renovación Ahora vamos a ver si quiere renovar Vamos a ver por aquí Delegamos renovación Y la aceptamos tal cual Viene y no se iría al fútbol francés Oferta de traspaso por nuestro portero Por Dani Aguado del staff de Reims Que nos ofrecen a Ilan Keval Más 170.000 euros Moral feliz, equipo de igual nivel Del 1 al 17 Si sale el 12 Dani Aguado se marcha al fútbol francés ¿Qué pasa con la portería, no? ¿Qué pasa con la portería? Está maldita, eh Está maldita, eh Pues nada, que Dani Aguado se pira Evidentemente vamos a negociarla Sin el jugador Ilan Keval Que no, evidentemente, pues no No nos interesa, ¿no? Vamos a ver si podemos sacar Una cantidad económica Si no es así Dani Aguado tiene que ser declarado Transferible, chicos 5 millones Que es lo que vale ahora mismo Este jugador Vamos a ver cómo nos va Vale, pues aceptan Quitar al jugador Pero en vez de 170.000 euros Nos dan 5 millones Más para reforzar O intentar reforzar La portería, chicos Vamos a intentar volver A fichar A Cholakis Vamos a ver si ahora Quieren y no tienen Suficientes alternativas En la portería Por lo cual no podemos fichar Al Jesucristo Griego, chicos, eh Bueno, visto lo cual Visto que no podemos fichar A Cholakis Que se nos va Aguado Vamos a por Elías Bonet De San Etienne Nos ofrecen Nos recomiendan Ofrecer entre 20 millones Y 27 Así que vamos a poner Toda la carne De asador Vamos a intentar Traer a Elías Bonet Vamos a ello Vamos a ofrecer 20 millones Así De primeros Parece que aceptan Les convencen Los 20 millones Así que el Estad de Reims Parece aceptar La oferta Del cuadro Burgalés Ahí está Ahora vamos a negociar Pues evidentemente Con el jugador Aceptamos Y nos ofrece Un sueldo De 6.600 euros Más prima Le aceptamos De una Y ya tenemos A nuestro portero Elías Bonet Que vendrá A reemplazar A Dani Aguado Que se nos marcha De Estrangis Chicos Partido frente Al Sevilla Partido frente Al cuarto Clasificado Debut De Bonet Partido para jugar Sin más dilación Sin más preámbulo Vamos a darle duro Al conjunto De Nervión Let's go Vamos a ello Pues ahí tenemos A la plantilla Del Sevilla La realización Se fija En Munir Que ha anotado 3 goles En los últimos Tres encuentros Del cuadro De Nervión Ahí tenemos El estadio Municipal Del plantillo Vamos a empezar El nuevo Año Las La Posición De portero Que se refuerza Con Bonet Sin más dilación Vamos a darle duro Al Sevilla Let's go Vamos a ello Cuidado al pase El pase para la banda Balón para Castaigne Estén por arriba Jiménez Le cae el balón Adelani Bonet Bueno chicos Bueno chicos Que debut de Bonet Vamos Cedric Vamos Cedric 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 Uff A punto de meterse En propia Bueno pues termina El encuentro 0-0 Hemos tenido Una clarísima En el En el tramo Final Eh Del partido No hemos podido Eh Anotarla También el Sevilla Las ha tenido Claras Con alguna que otra Intervención de gran nivel De nuestro Recién fichado Portero Empate A gafas Y a seguir pensando En lo que viene En adelante Ahí está Eh Vale por aquí tenemos que Eh Ruiz Sale Eh Cedido Que recuperamos A Benjamín Dejan Ojito a nuestro Aquel canterero Que cedimos Al Transosport Tenemos una oferta De decisión Por Eh Jurado Que evidentemente Eh Vamos a Vamos a aceptar Hasta final De temporada Y eh Una oferta De traspaso Por aguado Pues que ya Ya se ha Fortificado ¿No? 69 media Eh bueno Yo creo que dejan Estapa transferible Ya Estapa transferible Y nada Chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros si no estáis Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao